El Evangelio de este día consta de dos partes. En la primera parte se habla de ciertos incidentes que sucedieron a unos galileos. Luego se habla de una torre que aplastó a 18 personas. Pero yo me quiero detener en la segunda parte de este texto. Y es en donde se narra una parábola. Uno tenía, dice, una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo el viñador, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? El viñador contestó, señor déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Esta es la parábola de la higuera estéril, conocido típicamente. Muchos padres de la iglesia han hecho comentarios muy interesantes al respecto. Algunos han visto en estos tres años como tres grandes momentos que esta higuera, la humanidad, no ha dado o no ha sabido dar frutos. En el Génesis es un gran primer momento cuando nuestros primeros padres desobedecieron. En el éxodo, cuando este pueblo se construye un becerro de oro. Y en el Nuevo Testamento cuando viene Jesús y dice el prólogo de San Juan y los suyos no lo recibieron. Otros padres han visto en estos tres años de la higuera como las tres edades del ser humano, niño, joven y adulto. Y que a cada momento el Señor pide frutos dependiendo de la edad. Otros padres precisamente ya explicando esta parábola de la higuera dicen pues que Dios Padre es el Padre de la familia. El cultivador o el viñador es Jesús que no permite cortar la higuera. Intercede por la higuera. La higuera somos nosotros plantados en este mundo, en un lugar específico y Jesús que intercede ante el Padre nos tiene paciencia. El mensaje de fondo de esta parábola entonces es querer decirnos que Dios no nos hizo estériles. Y que podemos poner muchas excusas para no dar frutos. Así como la higuera pudo tener explicaciones de por qué no daba frutos. Que el terreno, que falta de abono, que demasiado sol, que la soledad, que la sequía. Pero el mensaje de fondo es entonces que las excusas salen sobrando. Dios quiere que demos frutos ahí donde estamos plantados. Nosotros también muchas veces nos arrimamos a excusas. Y decimos es que esta parroquia no está organizada, es que este párroco es muy enojado. Es que el coordinador que está al frente de este grupo en realidad tiene muchos errores, no sabe dirigir. Excusas, excusas y excusas. Es que el coro de esta parroquia desentona, es que los lectores distraen, es que los monaguillos hacen esto. Excusas, excusas y excusas. Creo que el mensaje de fondo de esta higuera es que Dios nos dice que no nos ha hecho estériles. Y que si queremos podemos dar frutos. Y que Dios precisamente nos tiene paciencia. Nos espera para que podamos dar frutos. Pero de hecho podemos dar frutos. No depende de la parroquia, no depende del lugar, no depende de la edad. No depende de la circunstancia del que tú des o no frutos. Depende de ti, de tu decisión, para querer dar frutos. Que el Señor le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice Gálatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de dar buenos frutos. No nos cansemos de hacer el bien.